Estos dos sujetos, según las autoridades, fueron detenidos en la planada del cerro. Estarían involucrados en un robo a unos ciudadanos en el puente que comunica a la ciudad de Barranca Bermeja con la población de Yondó, Antioquia. Asimismo, ya acá en Barranca Bermeja, en horas de la madrugada, se presenta la captura de dos individuos, los cuales momentos antes, estos cerca de la 1 y 30 de la mañana, cometieron un hurto a personas en el puente, llegando al puente vía Yondó, en donde le hurtan la suma de 300 mil pesos a un ciudadano. Estas personas huyen en una motocicleta y la patrulla asignada al 40 del 1 de mayo logra la captura en el sector de la planada del cerro. Otras tres personas fueron capturadas en la población de Puerto Wilches. Según la policía, portaban estupefacientes y también estarían involucrados en robos. Efectivamente, tenemos dos reportes de dos casos, uno suscitado en el municipio de Puerto Wilches, en el cual, en labores de allanamiento adelantados con personal de la seccional de investigación criminal, en trabajo mancomunado, igualmente con Fiscalía General de la Nación, personal de la vigilancia de la estación de policía, se logra la captura de tres personas a través de un allanamiento, los cuales se les encuentra, se les incauta tres celulares, se les incauta estupefacientes, en considerables gramos de clorhidrato de cocaína. Investigan si estos cinco capturados también habrían participado en otros delitos registrados en Puerto Wilches y Barranca Bermeja. No revistan antecedentes, se tiene conocimiento por ya información de otras fuentes que tienen unos nombres o alias, o son denominados con alias El Negro, alias Yo Me Mato y alias La Negra. Eso es lo que se tiene de informaciones, como tal antecedente no presenta. En el caso de Barranca Bermeja, esas personas no tienen antecedentes, sin embargo se está mirando y esclareciendo también posible participación en otros casos. Las personas detenidas fueron conducidas ante un juez con función de control de garantías para su judicialización.